Y fue uno de los títulos de Santa Fe Directo y tiene que ver con la realidad que viene atravesando el comercio hace ya 16 meses. Y con una particularidad, y lo hemos hablado aquí, ¿no? Desapareció, viste que todos los meses el Centro Comercial le hace una encuesta. Sí. Desapareció la respuesta o la categoría esta de vendió más que el mes anterior. Ya no existe, no sé si estará dentro de... O igual o menos, siempre es igual o menos. Mirá, una pregunta, no sé si estará dentro de los formularios inclusive, ¿no? Porque ya es como que se viene... Ya la retiraron. Y se viene descartando eso. Pero se lo vamos a preguntar al presidente del Centro Comercial, a Daniel Bustamante, que está con nosotros. ¿Cómo te va, Daniel? ¿Cómo están? Que sí, buenos días. Bueno, y ya no está más la categoría de se vende más. No aparece la respuesta. Claro. Así que, bueno, no es que se le pregunte exactamente eso, porque ya venimos con la... Como bien vos decías, la interpretación son 16 meses de caída libre en las ventas, ¿no? De caídas permanentes y que se van acentuando día a día, o sea, casi un año y medio ya de evolución, año contra año. Y mes contra mes. Y algo que me imagino debe afectar a todos los rubros. A todos los rubros. En realidad no hay uno que haya subido. Ya es una realidad que la venimos viendo ya hace unos meses. En el relevamiento también de los locales que hacemos periódicamente en la ciudad. Nuestro Departamento de Informes Económicos y Sociales también ve más cantidad de locales vacíos. Cuestión que se ve caminando nomás por la ciudad. Y estamos en un momento muy, te diría, muy al menos complicado, casi para muchos dramático, en el sector comercial. Y los comerciantes están intentando todas, con tal de permanecer, de tener su local abierto. Muchos están relocalizando, atienden menos horas, abren en horarios más acotados. Están tratando de hacer, han licenciado a personal, el que no han tenido que suspender o despedir. Y bueno, te diría que el comercio está en emergencia, en una situación que lo único que busca es subsistir. Muchos, perdón, muchos han echado mano a los ahorros de otras épocas mejores. Y bueno, y otros han tenido que ir comiéndose el stock sin quedar, digamos, ha habido liquidaciones recientemente. Liquidaciones anticipadas y de valores con 60% de descuentos y así todo no se vende. O sea, acá hay algo más serio que es la caída del salario real, la inflación, bueno, todas las dificultades que toda la sociedad está sufriendo. Es una caída prolongada, como decías vos, Daniel, ¿no? 16 meses. El tema es si se observa en algún momento o en algún lugar una lucecita que diga, bueno, empezamos o dejamos de caer, ¿no? Sí, bueno, es lo que todos estamos esperando, un piso. Un piso y que, bueno, haya algún rebote. Pero de momento no. De momento no se ve, no sabemos hasta... Siempre nos preguntamos todos los días hasta cuándo, hasta dónde está el piso y un ansiado rebote, aunque sea pequeño, pero que vislumbre otra perspectiva. Y hoy por hoy no lo encontramos. O sea, nos preguntamos todos, los comerciantes nos preguntamos eso, ¿no? Una situación que se da no solo en Santa Fe, en la región, sino en todo el país. Las cifras de CAME o a nivel nacional también. De CAME son bastante coincidentes. Nosotros aportamos los datos a la estadística de CAME y vemos que más o menos es una situación que a lo mejor se agrava en algunos otros lugares un poquito más, pero es un promedio muy parecido a lo que estamos viviendo aquí. ¿Cuánto agravó la crisis, por ejemplo, el tema de los tarifazos? Claro. Igual, los tarifazos inciden doblemente. Primero porque astringen dinero del consumidor que tiene que pagar tarifas por servicios altísimas. La otra es que al mismo comerciante también lo afecta por todos sus gastos y demás, pero fundamentalmente porque la gente tiene que pagar tarifas altísimas y eso se retrae del consumo. Claro. Esa es la realidad. Vos recién dijiste, nosotros decíamos que el comercio estaba en crisis, él dijo directamente que el comercio está en emergencia. ¿Cuál sería la salida? Me imagino, obviamente, el motorizar el consumo, que la economía deje de estar frizada. Está todo muy claro, está todo muy relacionado. En la encuesta que le hacemos nosotros a los comerciantes, algunos hablan, bueno, que la inflación, que contener la inflación, otros responden porcentajes bastante altos en cada opción, que es abierta además, o sea, que cada uno plantea sus ideas, pero la inflación, la caída del consumo, la caída del salario real, las altas tarifas que, bueno, ahora tenemos una situación de congelamiento aunque sea tardío y breve porque va a ser hasta fin de año, eso está, pero fundamentalmente la inflación, los cambios de precios al mismo comercio que le llegan listas nuevas en este contexto en que estamos. ¿Y alguna herramienta de auxilio por parte del Estado? Bueno, nosotros, mirá, vemos muy difícil, o sea, ha habido algunas cositas que han llegado que como creo llegaron tarde y también no son suficientes, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, que los depósitos en efectivo que recibían los bancos tenían una carga para el comerciante del 1 al 2%. Bueno, eso después de mucho tiempo de pedirlo, finalmente entre el conjunto de medidas que salieron, salió esa que la vemos como positiva. Después, algunas cosas que, por ejemplo, reimplantar el ahora 12 con condiciones diferentes, pero por lo menos es una herramienta que el comerciante y el consumidor pueden usar, digamos, ¿no? Porque ha caído tanto el consumo que la gente también está muy endeudada con las tarjetas. Pero, bueno, son pequeñas cosas. Hemos pedido, los días pasados en la Asamblea Legislativa, en el inicio de sesiones, el gobernador anunció que las tarifas eléctricas, que luego del decreto del Gobierno Nacional habían ya aumentado de nuevo, no van a ser trasladadas a las tarifas locales, de la EPE. Eso nos parece una actitud interesante, digamos, para tratar de ir en línea con el Gobierno Nacional. Pero, fundamentalmente, es la caída del consumo, la inflación, todo lo que conocemos. Si hay que comparar este momento con otro, ¿cuál sería? Son muy distintos. Porque siempre se va la crisis del 2001. ¿Estamos en ese momento o no? Mirá, aquella fue muy seria. Quizá uno se olvida con el tiempo, ¿no? Pero en el 2001, 2002, fueron muy serios, pero con una caída abrupta. Entonces, como que el piso se encontró rápidamente y cualquier cosa empezó a picar de nuevo. Además, el contexto internacional era distinto. La soja tenía unos valores altísimos. No es lo mismo que ahora. Y esta es muy, como que te va adormilando esta crisis, ¿no? Como que te va acostumbrando a... Una anestesia. Exactamente. Una anestesia. Una anestesia. Yo siempre doy un ejemplo que es de fisiología, ¿no? Pero si vos tirás una rana, un ejemplo de laboratorio, tirás una rana en el agua hirviendo, la rana salta y se va. Si la ponés en un... Y la vas calentando a poquito, llegás a hervirla y no se da cuenta. Y eso es lo que nos está pasando. Bueno. ¿Qué imagen? ¿Qué imagen, Daniel? Bueno. Esperemos que no pase eso. Se me salió el bioquímico. No importa. Es la realidad. ¿Qué va a ser? Bueno. La verdad que te agradecemos que vengas. La esperanza es que, por supuesto, todo mejore, todo se revierta. Esperemos que las próximas sean mejores. Claro, sean mejores. Y en breve, en poco tiempo. ¿Qué viene ahora? ¿Qué es lo primero que viene? ¿El padre y la madre? ¿Viste que esas fechas son esas? Sí, pero ya ni... Ya ni eso. Ya ni eso. O sea, el año pasado fue difícil. Tanto el padre como la madre. La madre es la mejor, ¿no? Es la mejor. La que mejor paga. El padre nadie se acuerda. La que mejor paga, ¿viste? La madre. Gracias, Daniel. Muchas gracias por venir. Al contrario.